Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en este día especialmente quiero felicitar a todas las mujeres en el mundo entero, por ser ese de ser emprendedor, luchador, de dar amor, muchas felicidades. En esta oportunidad voy a contarles cómo hacer una súper mascarilla en casa. En casa siempre tenemos todos estos ingredientes que vamos a usar, vamos a usar leche, media taza de leche, vamos a usar colágeno, que es el colágeno, es la gelatina sin sabor, vamos a usar dos cucharadas colmadas de gelatina sin sabor, mezclamos, vamos a mezclar nuestra mascarilla hasta lograr una pasta más sólida, más sólida que líquida, creo que en esta oportunidad me quedó un poco muy líquida, entonces le podemos agregar otro poquito de problemas de gelatina, la idea es que quede una pasta, después de tener nuestro rostro limpio, la aplicamos, la dejamos 20 minutos, huagamos con agua fría y queda lista nuestra piel para aplicar el producto que normalmente usamos, de esta forma limpiamos impurezas, abrimos poros, para que así sea más fácil de absorberse los productos que usamos a diario y que no se pierda, esta mascarilla la podemos hacer una vez por semana, la puedes hacer en la noche cuando estés más relajada o en la mañana también, no olviden siempre los cuidados diarios, aplicar el protector solar, este era mi consejo para hoy, nos vemos en un próximo video, si les gustó el video por favor dar like o compartir, muchas gracias, nos vemos pronto, bye. Gracias. 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 Gracias.